hola gente cómo están espero que estén muy bien esta vez les traigo algo diferente ya que tenía ganas de subir algo de pvz2 entonces hoy veremos cuál es el mejor lanzaguisantes de pvz2 así que sin más empecemos bueno vamos a hacer como hicimos en el torneo de los villanos usaremos una tabla de torneo hasta llegar a la final bueno vamos con el primer enfrentamiento mega guisantralladora versus lanzaguisantes sombrío ok ya empezamos fuerte xd bueno vamos con la mega guisantralladora su habilidad es disparar 4 guisantes a la vez su costo de soles es 400 su velocidad de recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 20 puntos de daños su alcance es recto su especial es que puede usar las nutrientes en solo su nutriente es es disparar muchos guisantes a la vez muy rápido y pertenece a la familia apacigua menta bueno ahora vamos con el lanzaguisantes sombrío su habilidad es disparar guisantes oscuros su costo de soles es de 125 su recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 70 puntos de daño sus especiales son que puede disparar rayos cuando está potenciado y que puede ocultarse y comer a los zombies cercanos su nutriente es crear una bola oscura que explota contra los zombies y pertenece a la familia de encubrimenta bueno ahora que ya sabemos todo sobre ellos cuál es mejor bueno para mí es la mega guisantrayadora ya que el lanzaguisantes sombrío si no tiene la flor lunar no es muy útil ya que no hace mucho daño en cambio la mega guisantrayadora no necesita ninguna otra planta para potenciarla hace bastante daño y aparte puede usar ella misma la nutriente por lo cual la mega guisantrayadora para mí es mejor bueno vamos con el siguiente ok vamos primero con la vaina su habilidad es que puedes plantar 5 sobre ella para multiplicar el daño su costo de soles es de 125 su recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 20 puntos de daño su alcance es recto su especial es que puede aumentar el daño plantando varias sobre ella su nutriente es disparar 5 5 guisantes gigantes y pertenece a la familia apacigua menta bueno ahora cuál es mejor bueno obviamente es la vaina ya que la enredadera es como un lanzaguisantes normal sólo que ésta la puedes plantar sobre otra planta y multiplicar el daño su costo de soles es de 125 su recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 20 puntos de daño su nutriente es disparar muchos guisantes a la vez y pertenece a la familia apacigua menta bueno ahora cuál es mejor bueno obviamente es la vaina ya que la enredadera es como un lanzaguisantes normal sólo que ésta la puedes plantar sobre otra planta en cambio la vaina es mucho mejor ya que puedes multiplicar el daño por 5 y hacer más daño aunque lo único malo es su nutriente ya que dispara sólo 5 guisantes grandes que sólo pueden matar a un zombi cada uno pero bueno la vaina es mejor bueno vamos con el siguiente vamos primero con el tiraguisantes su habilidad es disparar 5 guisantes a los zombis más cercanos su costo de soles es de 125 su recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 85 puntos de daño su nutriente es lanzar varios guisantes a los zombis más cercanos y pertenece a la familia armamenta bien ahora vamos con el lanzaguisantes eléctrico su habilidad es disparar orbes con forma de guisante que atraviesan zombies y chisporrotean con poder eléctrico infligiendo daño en todo momento su costo de soles es de 200 su recarga es de 5 segundos tiene 300 puntos de vida hace 20 puntos de daño su alcance es de varias líneas su nutriente es disparar un orbe que explota y saca otros orbes más chiquitos alrededor y pertenece a la familia filamenta bueno cuál es mejor bueno de nuevo obviamente es el lanzaguisantes eléctrico ya que hace bastante daño y puede atacar a otros zombies de ambos lados es una bestia en cambio el tiraguisante sólo dispara guisantes por arriba aunque está bueno ya que alcanza más líneas pero bueno para mí es mejor el lanzaguisantes eléctrico bueno vamos con el siguiente gente a partir de ahora solamente mostraré la imagen de la almana que da cada guisante y de una vez diré cuál es mejor porque si no el vídeo será muy largo bueno ahora cuál es mejor pues de nuevo digo obviamente pero la tripitidora es mejor lanzaguisantes no tiene nada que hacer ante la tripitidora si ustedes jugaron algún pvz ya sabrán el por qué pero bueno tripitidora es mejor bueno vamos con el siguiente ahora cuál es mejor pues esta vez no es obvio ya que está difícil pero para mí es el lanzaguisantes carnívoro ya que éste puede comerse a los zombies y escupir sus cabezas para matar a otros aunque es muy lento para mí es mejor en cambio el lanzaguisantes de fuego hace bastante daño y es muy bueno pero para mí es mejor lanzaguisantes carnívoro bueno vamos con el siguiente bueno cuál es mejor pues para mí es lanzaguisantes primoso ya que puede disparar guisantes que hacen más daño en cambio la pipitidora sólo sirve para el salvaje oeste específicamente que no es muy útil pero bueno lanzaguisantes primoso es mejor bueno vamos con el siguiente bueno y ahora cuál es mejor pues yo pienso que es lanzaguisantes primitivo ya que dispara guisantes que hacen más daño en cambio la pipitidora sólo sirve para el salvaje oeste específicamente con el zombi e buscador de oro pero de resto no es muy útil así que lanzaguisantes primitivo es mejor bueno vamos con el siguiente y de estos cuál es mejor pues está muy difícil pero para mí es la repetidora ya que hace el mismo daño que el lanzaguisantes de fuego y el y el aguisantes sólo relenteza a los zombies pero hace el mismo daño que el lanzaguisantes así que para mí es mejor la repetidora bien ahora pasamos a la siguiente ronda a los cuartos de final así que vamos con el primero bueno ya no necesitamos ver sus habilidades porque ya las vimos así que de una vez diré cuál es mejor y para mí es mejor la mega guisantralladora ya que hace más daño de una vez en cambio la vaina hay que plantar varias poco a poco sobre ella para aumentar el daño por eso pienso que es mejor la mega guisantralladora bueno vamos con el siguiente ok de estos dos para mí es mejor el lanzaguisantes eléctrico ya que dispara orbes que hacen bastante daño y aparte atraviesan a los zombies en cambio la tripitidora no hace tanto daño como el lanzaguisantes eléctrico así que el lanzaguisantes eléctrico es mejor bueno vamos con el siguiente bueno de estos cuál es mejor pues para mí es el lanzaguisantes pringoso ya que dispara guisantes que van dañando y ralentizan a los zombies y aparte el lanzaguisantes carnívoro tarda en masticar al zombie que se come así es mejor el lanzaguisantes pringoso bueno vamos con el siguiente bueno de estos yo pienso que es la repetidora ya que dispara dos guisantes más rápido y el lanzaguisantes primitivo tarda un poco en disparar por eso para mí es mejor la repetidora bueno ahora vamos a la siguiente ronda a las semifinales así que vamos con el primero bueno ambos son muy buenos pero la mega guisant ralladora es mejor ya que hace daño más rápido y puede usar su nutriente sin ayuda en cambio el lanzaguisantes eléctrico no dispara tan rápido pero si hace bastante daño pero igual la mega guisant ralladora es mejor bueno ya tenemos al primer finalista ahora vamos a ver cuál es el segundo bueno el que se va a ir a la final es la repetidora ya que mata más rápido en cambio el lanzaguisantes pringoso también pero no tanto como la repetidora así que la repetidora es mejor bueno ya tenemos la final así que vamos a decir al ganador y la ganadora es la mega guisant ralladora ya que es el doble de la repetidora en todo por eso mucho mejor así que si para mí el mejor guisante es la mega guisant ralladora ya que mata a los zombies muy rápido y con la plantorcha puedes hacer el doble de rápido así que se las recomiendo para usarla bueno gente espero les haya gustado este vídeo pero antes el premio para la mega guisant ralladora xd gracias y también el del segundo lugar para la repetidora gracias bueno gente espero les haya gustado este vídeo así que sin nada más que decir chao